Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas en el nuevo país.net Ya en la última parte queremos conocer la opinión de Helen Fernández sobre este llamado de las megas elecciones ¿Cuál es su opinión justamente sobre esto? Sí, mira, realmente aquí no hay elecciones, no podemos hablar de elecciones Porque estas elecciones no son unas elecciones verdaderas Estas elecciones son convocadas por la asamblea constituyente, una asamblea ilegal, irrita A la cual nosotros no podemos aceptar Y me hablabas de madurez, tenemos que madurar No es posible que sean cuatro personas las que estén dirigiendo el destino de la nación Cuatro personas que a lo mejor no todos los ciudadanos se identifican con ella Nosotros hemos venido trabajando en una plataforma de Soy Venezuela Una plataforma plural, una plataforma en donde participen todos los sectores sociales, políticos Es una plataforma ciudadana, amplia ¿Qué es lo que se necesita para que todo el mundo se sienta representado? No es posible que sigamos en la misma manera de hacer política Yo soy una persona que he transitado partido político Pero creo que los partidos también tienen que ser en cierta manera regulados en cuanto a lo que son las decisiones del país Porque el poder lo tiene el verdadero ciudadano Y el ciudadano hay que darle la participación y representación de todos los movimientos sociales Pero ahora que piensas justamente de que si bien el año pasado se estuvo abordando mucho De que convocaran unas elecciones presidenciales El régimen dirá, bueno aquí están las elecciones porque ahora te echas para atrás La unidad está pidiendo condiciones Pero ¿qué condiciones quieres realmente cuando este es el escenario que funcionó? Vamos a decir así, cuando ganó la Asamblea Nacional ¿Qué crees tú? Porque el ciudadano se siente como en la deriva O sea, no sabes qué hacer pues ¿Qué pensar de esta unidad y de esta oposición? Yo quiero decirle al ciudadano específicamente Que no nos quedemos en el votar o no votar Eso es irrelevante ya El problema más grave está en que nos quieren imponer una Asamblea Constituyente Que es la Asamblea Cubana Y que eso no puede tolerarse Venezuela necesita que se respete la Constitución Que se respeten las leyes En cuanto a que en la medida de nosotros hemos sido permisivos Hemos llegado a esto Y esta Asamblea Constituyente no tiene ningún derecho para convocar a un evento electoral Y también piensas que entonces el escenario es dejar el terreno vacío O sea, repito lo de la Asamblea Cuando en el 2005 la oposición se retira Y no va a esas elecciones, a esos comicios Ganó el chavismo Y el resultado de lo que tenemos hoy en día Fueron toda esa serie de decisiones que se tomó desde entonces Entonces, ahora el escenario es abandonar ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo? Porque ni siquiera hay una ruta a seguir O sea, a partir de este momento ¿Qué hay que hacer? ¿Qué espera el ciudadano? ¿Qué le ofrece la oposición? O esos líderes como mencionas que no son esos cuatro Que deben elegir y deben llevarnos por un camino Pero ¿Cuál es el escenario allí planteado? Mira, las circunstancias son completamente diferentes a las de los años anteriores Está demostrado que aquí tenemos una dictadura Una persona que han acabado con las instituciones Han acabado con todo lo que es los derechos de elegir Con todos los derechos Una persona que ha violado derechos humanos Nosotros estamos bajo un régimen que no respeta la democracia Y que prácticamente ya no tenemos otra salida Las elecciones vendrán cuando se consigan verdaderas condiciones Y cuando sean convocadas por un Consejo Nacional Electoral Legítimo, real y legal Este es ilegal además Tenemos que luchar y tenemos que luchar unidos Porque para las dictaduras hay que enfrentarlas Como debe ser, con un cuerpo colegiado Pero bajo una propuesta No podemos seguir corriendo las arrugas Porque vuelvo a repetir Por haber sido permisivos hemos llegado a esto ¿A dónde estamos? Y realmente llegó, ya no hay tiempo Esto se acabó Se acabó Porque me preguntas del momento electoral Después de ese momento electoral Nicolás Maduro queda absolutamente ilegítimo Que es algo que le medio queda todavía Todavía tiene algún halo de legitimidad Pero unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente Son absolutamente írritas e ilegítimas Y como te digo, tenemos que avanzar a una nueva manera de hacer política Una política coherente Una política en donde exista la ética Una política en donde nos veamos la cara Y con coraje entendamos que los líderes tienen que enfrentar la dictadura Al lado del ciudadano Pero cómo hacer, pero muy breve Porque nos queda poco tiempo Cuando la oposición decide ayer Que no va a las elecciones Estén dadas mejores condiciones Pero Falcón dicen que sí van Entonces, ¿qué hacemos? Porque estás contribuyendo a que Como dijo Tutu Quiroga El régimen de Maduro se corone Y sigue allí Bueno Que vaya uno Que realmente no representa al país No va a significar Que el hecho de que Más del 90% de los ciudadanos Están decididos Al cambio del régimen Un país que está hurgando la basura Que tiene hambre Que no tiene salud Que se nos está muriendo la gente Que la inseguridad nos está golpando No se va a dejar sobrepasar Por un liderazgo que no va a llegar a ninguna parte Si bien Helen Fernández estuvo en la calle También acompañando a la gente La que está cambiando ahorita ¿Qué le dice? Para que crea realmente la oposición Para que crea que realmente Esto va a tener una salida Y que va a haber el cambio Porque si venimos atrás Este, se estuvo convocando Pidiendo referendo Y los tiempos no daban Pero ya llevamos elecciones de gobernadores Vamos a presidenciales Vamos a las megas elecciones No sé qué los tiempos dan ¿Qué le dice Helen Fernández entonces A la gente que la está viendo ¿Cuál es la ruta? ¿A dónde vamos? ¿Se puede confiar en esta oposición? ¿O sencillamente tiramos la toalla? La ruta es luchar Luchar es triunfar Entender que el país No lo pueden manejar cuatro personas Que cada uno de nosotros Tiene un compromiso Cada ciudadano tiene su compromiso Y que obviamente Habrán nuevos liderazgos Hay nuevos liderazgos ¿De dónde? Hay liderazgos sólidos Que están trabajando Nacional e internacionalmente Y que con ese liderazgo Creíble Increíble Que el ciudadano Tiene que darse cuenta De que ha tenido coherencia Y que le ha hablado claro Al país Con ese liderazgo adelante Vamos a salir adelante ¿Crees en una intervención? ¿Crees en una intervención? Creo que no vamos a salir Sin una ayuda extranjera Ya estamos viendo Como toda la parte internacional Está poniendo el ojo en Venezuela No creo que vaya a ser Una intervención Pero no podemos desestimar Que los venezolanos necesitamos Porque sí ayuda extranjera Las sanciones Como no son necesarias ¿Por qué? Porque están combatiendo La corrupción El narcotráfico Y realmente Alguien tiene que ponerle El punto sobre la ley A aquellos que se han puesto Fuera de la constitución De las leyes Y de la ética De un país ¿Gelen Fernández votaría? Yo votaría siempre Siempre y cuando hubieran condiciones En este momento no No quiero que se vuelvan a burlar Del voto de los caraqueños De los venezolanos Y en el mío en particular Lucharé hasta lograr La única herramienta que tenemos Que es el voto ¿Y crees que realmente En algún momento Se van a dar las condiciones? Por supuesto que si nosotros presionamos Y el ciudadano entiende Que tiene que luchar Por las condiciones Lograremos avanzar A lo que queremos A unas elecciones Limpias y seguras Entendiendo que primero Tenemos que estabilizar el país Normalizar instituciones Consejo Nacional Electoral Legal Y luego si avanzar A unas verdaderas elecciones En lo cual estoy seguro Que van a ser Unas fiestas democráticas Muy grandes Porque Venezuela Es un país Que lo que quiere Es democracia Pues esperemos que sea así Muchísimas gracias Helen Por visitarnos Para ustedes Pues la cita será En nuestra próxima entrevista Desde Caracas, Venezuela Recuerde seguirnos A través de nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Y en nuestro portal El Nuevo País Punto Nel Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!